Recomiendo, estamos aquí en Zafferano, ubicado en La Valle 3511 de la ciudad de Santa Fe para compartir en este caso con 3 platos, 3 variedades, pastas, carnes unos papardeles con aceitunas negras, con panceta unos pancerotis de remolacha y un roast beef con un arroz especiado que nos hicieron los amigos aquí de Zafferano con este caso acompañado con Rodrigo Alonso, dirigente gremial de Zafferano ¿Cómo andas Rodrigo? ¿Qué tal Maxi? Gracias por venir al programa No, gracias a ustedes por la invitación Rodrigo, ¿qué evaluación se hace? Siempre por ahí uno lo ve como padre y como periodista a la vez no se puede sacar todos los trajes de estas situaciones que se producen en esta época del año siempre digo marzo, mediados de marzo, comienzo de marzo donde se tensa la cuerda entre gobierno por un lado cúpula sindical de los gremios ya sea docentes o empleado público del otro por lo que son las cuestiones del salario de las paritarias propiamente dicho Bueno, se genera esta tensión, ¿no? Se genera esta tensión porque creo que lo que se está discutiendo en los principios de años y puntualmente los docentes en el inicio del ciclo electivo lo que estamos discutiendo es la posibilidad de tener un resguardo salarial que nos permita transitar todo un año la posibilidad de poder discutir condiciones de trabajo que después se puedan implementar durante todo el ciclo electivo por lo tanto el mes de febrero, el mes de marzo son meses claves son meses de definiciones que para nosotros son sustanciales porque tienen un impacto no solamente en los derechos de los trabajadores puntualmente sino también que tiene un impacto en la escuela pública porque lo que nosotros discutimos y planteamos en la mesa paritaria tiene que ver con eso tiene que ver con la posibilidad de mejorar el salario de mejorar la estabilidad de mejorar la infraestructura de crear más cargos por consiguiente nosotros creemos de que se genera esa tensión cuando hay intereses contrapuestos cuando hay un interés de un sector que es de los trabajadores de poder lograr un paso adelante en sus condiciones de trabajo y hay un sector de la patronal en donde ese objetivo que tenemos los trabajadores no lo cumple o hace propuestas que quedan en mitad camino propuestas que terminan siendo insuficientes genera incertidumbre, hermetismo, bronca no genera nada de eso en el docente ¿cómo se lo toma? sí, por supuesto a ver, lo primero que genera es preocupación ahora, ¿por qué genera preocupación? porque los docentes no tenemos como ejercicio hacer paro no es que el objetivo que tiene el docente es hacer paro o estabilizar un gobierno claro, exactamente no, nunca es el objetivo el objetivo claro es de que haya mejores condiciones para que ese proceso de enseñanza-aprendizaje se pueda llevar adelante en las mejores condiciones ahora, cuando hablamos de mejores condiciones ¿qué estamos diciendo? ¿qué es importante que el docente que esté frente a un grupo de alumnos y alumnos esté bien remunerado? sí, es importante pero también es importante de que ese proceso de aprendizaje se lleve adelante en aulas que tengan condiciones que haya infraestructura para que se pueda desarrollar que los alumnos tengan materiales que tengan todas las posibilidades de poder acceder a que esos procesos de enseñanza-aprendizaje se desarrollen de que tengan un claro objetivo que es el de poder ir a la escuela a estudiar nosotros estamos muy preocupados, Maxi porque vemos como mayormente en las escuelas cada vez más alumnas, más alumnos están pidiendo ir al comedor escolar estas son las cuestiones que nosotros estamos discutiendo por eso nosotros creemos de que estas tensiones que se van generando tienen esta... están atravesados por este tema están atravesados por la necesidad que tenemos los trabajadores de poder mejorar la escuela pública ¿cómo se hace por ahí, digo para que esto que pasa digo, esta es una burbujita que engloba una burbuja más grande que es como a nivel nacional para que esas condiciones también lo terminen afectando, digo porque tal vez uno ve a nivel nacional con la flexibilización laboral con aumentar la edad de trabajo o recortar la edad jubilatoria son cuestiones que uno ve que uno que por ahí ha viajado y conoce algunos otros países como por ejemplo en Estados Unidos una vez que personas de 65, 70 años todavía están trabajando ¿cómo se hace también para luchar con eso? porque es como un doble juego o salir de esa burbuja que es otra vez Sí, sí, por supuesto vos me preguntabas qué pasaba con esto de los paros yo te decía el objetivo no va a ser paro el objetivo es mejorar las condiciones muchas veces no hay otro camino que el paro también nosotros creemos que cuando discutimos las condiciones nunca las podemos discutir en soledad no es que los maestros no vamos a salvar solos los maestros estamos dentro de una sociedad donde hay una política económica que nosotros vemos que está jugando a favor de un sector concentrado de la economía y que más te agrego que tiene que ver con eso que dijiste vos de que hay cada vez más chico que van a comer a la escuela Sí, por supuesto entonces uno empieza a discutir fíjate una de las discusiones la cantidad de clases ahora uno puede objetar la cantidad o la calidad o la calidad ¿de qué calidad estamos hablando cuando en verdad muchos de los chicos que están yendo a la escuela están preocupados y esperando la copa de leche esperando el comedor que están preocupados porque no tienen la vestimenta están preocupados por la situación familiar en donde muchos padres han perdido y madres han perdido el trabajo yo creo que en este contexto también se da estas fricciones esta lucha entre los trabajadores y los estados nosotros lo que creemos es que la salida que tiene que tener el estado siempre tiene que ser a favor de los sectores más vulnerables nunca tiene que ser a favor de los sectores más concentrados de la economía por eso discutimos tanto la política económica y discutimos muchísimo la política económica nacional porque nosotros estamos viendo que claramente hay una transferencia de recursos de los sectores populares hacia los sectores concentrados de la economía ¿qué genera esto? genera que el estado sea cada vez más pequeño que el estado empieza a hacer recortes que el estado empieza a ajustar a través de la flexibilización laboral a través de las jubilaciones donde te dicen esto ¿no? te dicen y alguien a los 60 a los 70 años puede trabajar sin ningún tipo de inconveniente no un maestro con 70 años no puede trabajar eso está claro que no puede trabajar un maestro con 65 años no puede trabajar hay condiciones específicas que tenemos que tener los trabajadores de la educación sí porque además también hasta afecta a la calidad educativa pero por supuesto no solamente por el docente sino también por el conjunto pero entonces uno de los lemas que tenemos una de las consignas que tenemos en Lanzafe es defender estas conquistas que hemos obtenido defender la estabilidad defender la jubilación defender el salario y esto es lo que se está poniendo en tensión se está poniendo en tensión cuando las propuestas de los gobiernos en primer lugar no son propuestas globales o sea no son propuestas que hablen de la estabilidad de la infraestructura de la obra social de la caja de jubilaciones sino que son propuestas que están direccionadas solamente a un tema que es el tema salarial y donde las propuestas salariales ya el gobierno al día de hoy ya lleva tres propuestas salariales tres propuestas que la verdad están muy lejos de las expectativas que está claro no solamente la expectativa que tenemos los trabajadores de la educación sino todos los trabajadores estatales de la provincia sí porque además digo después siempre se dice lo mismo que al principio cada año esas mismas propuestas son las que se terminan tomando como punto de partida para los demás gremios digo públicos como o demás de la salud y distintos sindicatos sí por supuesto es una la paritaria docente es una paritaria que se replica en otros sectores nosotros lo que esperamos es poder solucionar el conflicto ahora para solucionar el conflicto también creemos de que no basta con que con la voluntad de los docentes que no basta con la fuerza que podamos tener los maestros junto con la comunidad sino que también tiene que haber una voluntad política y la voluntad política en este momento es la de presentar una propuesta que contenga todas las expectativas que tenemos los trabajadores y sobre esto no hay misterio Maxi sobre esto está claro que la propuesta tiene que tener una recomposición de nuestro salario tiene que tener una cláusula de actualización que en esta economía inflacionaria no perdamos salario tiene que ver con propuestas que contengan la estabilidad que abre de la obra social de los problemas de salud de los problemas con las licencias todo esto tiene que contener una propuesta paritaria para que pueda destrabar el conflicto y nosotros entendemos que destrabar el conflicto también lo que implica es dar un salto de caridad cuando uno destraba el conflicto es porque logró algo y ese algo que se logró tiene que ser un salto de calidad no solamente en las condiciones de trabajo sino también en la escuela pública que en verdad es el desvelo la preocupación y lo que tanto amamos las trabajadoras y los trabajadores de la educación y además el nulo de contención sí, indudablemente esa escuela pública que actualmente está atravesada por estos problemas por los problemas de los trabajadores pero también por los problemas sociales producto de las políticas económicas nosotros nuevamente vemos que la escuela pública es el lugar que empieza a contener socialmente a las alumnas a los alumnos a las familias y en esto no solamente la provincia de Santa Fe Santa Fe y su zona quedó demostrado que el primer núcleo de contención es la escuela pública cuando el agua no fue una visita sino que ese agua que se ha quedado como dueña de muchas casas durante mucho tiempo y donde había ciudadanos que estaban evacuados el primer lugar donde iban era la escuela pública bueno porque la escuela pública es el refugio es la contención es el lugar donde puede facilitar la transformación social rodrigo gracias por estos minutos gracias a vos con rodrigo alonso secretario adjunto que tiene ANSAFE la capital charlando sobre lo que es la escuela pública como él terminaba recién remataba la frase la escuela pública el docente la calidad educativa que queremos para cada uno de nuestros hijos aquí en Zafelano en la valle 3511 de la ciudad de Santa Fe lo recomiendo